¿Qué tal chavales? En este nuevo video les traigo unos pequeños temas o música o efectos especiales para todos aquellos que hacen videos con la música de Clash Royale Bueno, pues aquí he conseguido algunos pequeños efectos, se los mostraré a continuación y verán que en el nombre viene por supuesto la duración del efecto o de la música Para que se den más o menos una idea, solo he puesto una intro para que el video no se vaya demasiado grande ¿Qué otra cosa chavales? Bueno, la descarga se encontrará en los comentarios, aquí en la parte de abajo Y creo que eso es todo, déjenme ver qué más tenemos No, eso chavales, mejor vayamos a los efectos y por supuesto espero que les sirva No, eso chavales, mejor vayamos a los efectos Chavales, mejor vayamos a los efectos No, eso chavales, mejor vayamos a los efectos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.